Hola chicos y chicascriptos, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo lo que vamos a analizar es hacer un análisis técnico. En el vídeo anterior hicimos un análisis fundamental del precio de Bitcoin, por qué ha bajado, a dónde puede ir, etc. Y ahora vamos a hacer un análisis técnico. ¿Por qué? Porque vamos a ver que estamos consolidando el precio y vamos a ver hacia dónde vamos a ir. Para ello vamos a hacer un historial, vamos a verlo en una gráfica logarítmica para que lo veamos más claro. Luego también vamos a analizar otro gráfico de Bitcoin, analizando diferentes tipos de índices, diferentes tipos de indicadores y a ver hacia dónde puede ir el precio de Bitcoin. Así que si no os queréis perder toda esta información, quedaros para ver más cosas. Bueno, pues empecemos. Vamos a ver. Esta es una gráfica que si veis viene desde el año 2016 hasta ahora. Va a salir más o menos para ver desde una perspectiva más de a largo plazo a dónde nos podría llevar el precio y ver los históricos, que nos podrían dar muchísima información hacia dónde puede estar moviéndose el precio. Esto es una escala logarítmica. El tema aquí está en que yo en este canal, pues obviamente siempre lo tengo marcado, siempre. Lo que pasa es que nosotros lo que solemos analizar es esta vela de aquí. Esta vela de aquí, si esto es un gráfico semanal, si nos vamos a un gráfico de 4 horas, pues esta vela se divide en no sé cuántas velas. ¿Vale? Básicamente una semana, cuántas horas hay en una semana dividido por 4 horas, ya veréis por cuántas velas va a dividirse esta vela. ¿Vale? Bueno, el tema es que llevamos muchísimo tiempo, concretamente desde septiembre de 2018 hasta justo ahora, en febrero de 2021, ¿vale? Que acabamos de salir de este canal. ¿Vale? Fijaros, esto es un soporte, ¿vale? Que aquí hubo una falsa ruptura, ¿vale? Pero hemos vuelto dentro, ¿vale? Y ahora hemos tenido este rally tan alcista, ¿vale? Que lo íbamos haciendo desde octubre hasta enero, ¿vale? Este rally tan alcista. Y una vez hemos tocado el soporte, hemos tenido esta consolidación, esta corrección del precio, que mucha gente pues ya lo habrá visto que ha bajado hasta los 32.000 dólares, desde los 40 hasta los 32 o 30.000 dólares. Fue esta la corrección, ¿vale? Y a partir de aquí pues tuvimos el rally alcista hasta los 58.000 dólares, ¿vale? Y es en este punto en el que hemos perforado esta resistencia, ¿vale? Que nos han empujado el precio. Pero, fijaros, en el historial, ¿vale? En el punto en que Bitcoin rompió este canal, fue en 2017, ¿vale? Fijaros que más o menos hizo lo mismo, ¿vale? Hemos estado moviéndonos en lateral por encima de este soporte, ¿vale? Hemos estado moviéndonos por este soporte, un rally alcista, un rally alcista, una vez hemos tocado, una corrección, consolidación, una vez hemos tocado, consolidación, corrección, y volvemos a subir rompiendo la resistencia, y volvemos a subir rompiendo la resistencia. Pero, aquí está la clave, que estamos en esta consolidación ahora, en esta recuperación del precio, ¿vale? Estamos aquí, ¿vale? ¿Y qué pasó aquí? Pues vamos a ver, para que la gente no se asuste, se ha bajado un 40% Bitcoin, ¿vale? Porque, fijaros, así es simple vista, pues mucha gente podría pensar que ha bajado un 3%, pero no. Fijaros, porque esto es un gráfico de semana y encima del barítmico, ¿vale? Si nosotros lo vamos a hacer, es un 36%, es más, no lo estoy midiendo bien. Lo voy a medir desde la mecha, que es a donde tendría que medirlo, hasta aquí abajo. Fijaros, 40% ha bajado, ¿vale? Ha bajado un 40% antes de hacer el último estirón, que fue, bueno, como todos lo sabéis, los famosos 20.000 dólares del 2017, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver en qué punto estamos ahora mismo, ¿vale? Fijaros, ¿cuánto hemos bajado aquí? Suponiendo que se va a repetir lo mismo que pasó en 2017, ¿vale? ¿Cuánto hemos bajado? A ver, aquí, sí. Hemos bajado 22%, no es nada. Entonces, si suponemos que vamos a repetir lo mismo que en 2017, ¿vale? Tendríamos que bajar hasta el 40%, es decir, 34.000 dólares tendríamos que bajar. Para luego recuperar el precio y seguir subiendo, ¿vale? Y, bueno, en este caso, pues ya sería hacia los 100.000 dólares. Que bueno, que estamos cerca. Fijaros, las 100.000 dólares están por aquí. Estamos cerca, estamos cerca, ¿vale? Pero bueno, si suponemos, si estamos suponiendo que va a subir, va a subir Bitcoin, igual que en 2017, vamos a mirarlo, 445% lo que ha subido desde ese estilo. Pues 445, vamos a verlo desde aquí. 445. Pues serían los 241.000 dólares, ¿vale? Ya os digo, yo estoy en el target de 100.000 dólares, no estoy en los 240.000. Pero bueno, ya lo ves que el análisis técnico va por ahí. Por eso mismo, cuando veis alguna noticia de algún banco o de alguna institución, algún broker, algún economista, bueno, famoso, que dice, hostia, mi predicción, 300.000 dólares. No solo se lo saca de la manga, no se lo inventa, sino que hace su análisis técnico y mira por dónde va el mercado. Ya lo veis aquí mismo, ¿vale? Pero bueno, tenemos en cuenta esto, ¿vale? Muy importante. Ahora vamos a analizar, pues, lo típico de siempre, que son los gráficos diarios o los de 4 horas, que son los más interesantes. ¿Vale? Así que si nos ponemos aquí, quitamos la escala logarítmica y nos vamos a un gráfico de 4 horas. ¿Vale? Vale. A ver. Vamos al gráfico de 4 horas y fijaros que estamos haciendo una consolidación del precio, ¿vale? A ver, ¿cómo lo vamos a...? A ver, sí. Una consolidación del precio. Bueno, fijaros que si yo, vamos a ver, si yo lo hago así, chiquitito, veréis que aquí hemos marcado un banderín alcista, ¿vale? Y que se ha... Es que el banderín alcista... Ahora... Perdónad... Voy a eliminar esto... Bueno, ahora... Banderín alcista es desde este punto, ¿vale? Hasta aquí... Si nos fijamos... Lo ha respetado perfectamente, de hecho, bueno, lo tengo marcado aquí. Lo ha respetado perfectamente, ¿vale? Así que, suponiendo... Fijaros que se parece muchísimo este movimiento a este de aquí, se parece muchísimo, ¿vale? Y aquí una pequeña consolidación, una subida... Y hemos estado aquí jugando, pa, pa, pa... Hemos bajado... Más o menos, fue un 40%, si no recuerdo mal. No, un 28%, ¿vale? Y aquí, ya os digo, estoy esperando una bajada del 40%, ¿vale? O sea, los 34.000 dólares. Lo dudo mucho de que llegue a unos 34.000 dólares, sería un bajón increíble. Yo, más o menos, estaría por este soporte de aquí, que son los 41.000 dólares, ¿vale? Pero, si en el caso que estemos aquí formando un banderín alcista, ¿vale? Fijaros, supongamos así, a grosso modo, ¿vale? Que el banderín alcista se vaya a formar de esta manera, ¿vale? No está formado como para analizarlo, pero supongamos que va a formarse de esta manera, ¿vale? Tenemos este banderín alcista, ¿vale? Vamos a utilizar esta misma línea, desde este punto hasta ese punto de ahí, ¿vale? Vamos a coger esta... Esta de aquí, vamos a cogerla... Y fijaros, en los 72.000 dólares, ¿vale? Que no os parezca raro que en un gráfico semanal salga un target o un gráfico diario... Pues que son gráficos distintos, es una gráfica logarítmica, esto es una gráfica lineal, son distintas, ¿vale? Eso es muy a largo plazo, bueno, muy a largo plazo. A largo plazo dejémoslo así, porque puede ser a final de este año y ahí ya superemos los 100.000 dólares, ¿vale? Y esto es un gráfico de 4 horas, un gráfico de 4 horas que nos podría dar, pues, targets a corto, a corto, medio plazo, ¿vale? Así que así está la cosa, ¿vale? Ahora me gustaría también analizar una... Bueno, primero vamos a analizar las medidas móviles exponenciales, que son muy interesantes, ¿vale? Porque si os fijáis vosotros aquí en las medidas móviles exponenciales, fijaros, desde el punto que nosotros las hemos roto, ¿vale? Cada vez que las hemos intentado perforar no hemos podido, hemos sido rechazados, todo el rato hemos sido rechazados, ¿vale? Y esto es muy mala señal, esto es una señal muy bajista, ¿vale? Por eso estoy teniendo targets de 41.000 dólares o algo así, ¿vale? Esto es muy bajista, ¿vale? Y, por ejemplo, vamos a eliminar las exponenciales, ¿vale? Vamos a hacer medidas móviles simples. No, perdonad. Medias móviles simples. Vamos a hacer, no recuerdo que medía móviles full, creo que, si no recuerdo mal, fue la de 20 periodos, que me gustó lo que me estaba mostrando. Sí, creo que fue la de 20 periodos, ¿vale? Dejadme que os lo ponga un poquito más, que se vea mejor, ¿vale? Fijaros que la media móvil de 20 periodos, desde que la rompimos, también hemos estado siendo rechazados, ¿vale? Nos vamos a hacer una media móvil de 50. No, esto no tiene ningún sentido. Vamos a... La media móvil de... No, fue la de 20 periodos. Sí, sí, fue la de 20 periodos perfectamente. ¿Vale? Es esta de aquí. Fijaros, desde el punto que nosotros Vayamos a romper esta media móvil o Las medias móviles exponenciales ¿Vale? Esta o la media Media móvil simple ¿Vale? Ahí sí que veríamos un precio, un rally bastante alcista de Bitcoin ¿Vale? Pero en este caso, teniendo en cuenta esto, pues no ¿Vale? Siempre que estemos por debajo de las medias móviles exponenciales O de la media móvil de 20 periodos simple ¿Vale? Estamos en un mercado bajista ¿Vale? En un mercado, entre comillas, bajista ¿Vale? Porque sigue siendo alcista El tema es que, bueno, estamos teniendo una corrección ¿Vale? Así que, estad muy atentos a la media móvil En media móvil simple de 20 periodos Las medias móviles exponenciales que están, son muy interesantes ¿Vale? Y bueno, también en cuanto a lo que sería el análisis fundamental Tienes que saber que en el vídeo anterior ya comenté La venta, la compra de MicroStrategy Que empezaba a comprar durante una semana 2.000 dólares en Bitcoin por cada segundo ¿Vale? Durante una semana Que fue un millón y pico de dólares ¿Vale? Pues ya, pues ya acabó su compra La línea finiquito su compra La acabó Compró todos los Bitcoins que quería Y de hecho ahora está Pues A ver, vamos a ver cuánto Bitcoin le está teniendo ahora MicroStrategy Vamos a ver MicroStrategy Pues ahora tiene 90.000 Bitcoins Tiene más que el gobierno de Estados Unidos Recordad que el gobierno de Estados Unidos tiene 70.000 dólares Ah, 70.000 Bitcoins Que los confiscó de la página de la Dark Web de Silk Road ¿Vale? Bueno MicroStrategy tiene más ¿Vale? Y luego pues todas estas empresas Square también compró unos 3.000 Bitcoins Si no recuerdo mal Sí Fue ayer que compró 3.000 Bitcoins Y ahora ya tiene 8.000 Bitcoins ¿Vale? Square Square es Es una competencia de De PayPal Y fue fundada por el Fundador de De Twitter ¿Vale? Bueno Tesla también Fijaros Tesla Bueno, ya lo sabemos todos ¿No? Tesla que compró con el 8.000 Bitcoins Que es el que fue Que empujó el precio tan alto Que bueno, está aquí Un billón 1,5 billones De dólares ¿Vale? Luego pues Todas estas empresas En total suman Un 6,42% Del Bitcoin Que va a estar en circulación No el que está en circulación Ahora, no El total que va a estar en circulación O sea, el 6,42% Respecto a los 21 millones Que van a estar en circulación ¿Vale? Así que Está así la cosa ¿Vale? Está así la cosa Vamos a ver un poquito Es que se nos va el tiempo Porque al final A mí lo que me gusta Analizar Más que nada Es Bitcoin Mientras que La dominación del mercado Cripto La tenga Bitcoin Las demás Es absurdo Analizarlas Porque van a Van a hacer Lo que haga Lo que haga Bitcoin Vaya Estamos en 62% De dominación ¿Vale? Estamos moviéndonos en lateral No hemos subido Ni tampoco Hemos bajado tanto ¿Vale? Estamos por encima De esta línea de tendencia Que llevamos Pues años Arrastrando ¿Vale? Por lo que Bueno Fijaros Estamos por encima Por lo que no hay No hay ni En temporada Alcoins Ni nada ¿Vale? Es dominación pura De Bitcoin Bueno Pura pura No Pero sí ¿Vale? Estamos por encima De este soporte También Así que bueno Mientras que De Bitcoin Está dominando El mercado Cripto Pues es un poquito Absurdo Analizar Desde el punto de vista Del análisis técnico Es absurdo ¿Eh? Desde el punto de vista De análisis fundamental Es otra cosa Porque el análisis fundamental Es que cada proyecto Es distinto ¿Vale? El análisis fundamental Es una perspectiva de futuro ¿A dónde irá? Si va a servir ese proyecto Si tiene sentido Invertir En Air ¿Cuánta capitalización tiene? ¿Cuántas monedas Van a estar en circulación? Pues esto es análisis fundamental O análisis on-chain También El análisis en cadena ¿Vale? Pero en cuanto a análisis técnico Teniendo un 62% De dominación Bitcoin Es absurdo Analizar las otras Porque Lo que haga Bitcoin Va a hacer las otras también ¿Vale? Ethereum De dólares estadounidenses Esto es Kraken ¿No? Porque Kraken Kraken es que tiene Un mercado bastante pequeño Por lo que no me gusta analizarlo Vamos a analizar Pues Ethereum Contra el dólar estadounidense De exchanges De casas de cambio Que sean más grandes ¿Vale? Por ejemplo Coinbase Coinbase es grande Y fijaros Bitcoin Ethereum Pues básicamente Está siguiendo Lo que sigue Bitcoin Esto es un gráfico diario Vamos a ver En vez de 4 horas Más o menos Es esto Así que es importante Que hayamos rebotado Sobre este soporte ¿Vale? Y hayamos rebotado También sobre esta resistencia Porque ahora nos estamos Moviendo en lateral Que es lo que se espera Que habéis visto en Bitcoin También Lo que os he comentado antes Que posiblemente Se esté marcando aquí Un banderina artista Bitcoin ¿Vale? Por lo que Estará moviéndose en lateral Durante un tiempo ¿Vale? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vamos a ver Ethereum contra Bitcoin Que es también muy interesante Porque fijaros Ha perdido muchísima fuerza Ethereum Mira Hay que deciros una cosa Que el mercado De los contratos inteligentes Está muy estancado No sé si es por qué Ethereum no está evolucionando Y por ende Como es el más grande Del mercado de contratos inteligentes Se está llevando Y llevando consigo Todos Pues puede ser que se haga por eso Porque EOS También se dedica A los contratos inteligentes Igual Cardano igual Todos están estancadísimos ¿Vale? Así que Stellar también está estancada Edgeware Edgeware es contratos inteligentes Dentro de la otra sección De Polkadot Están muy Están muy Estancados ¿Vale? Y seguramente será Por el tema De las De las Comisiones El tema De la poca escalabilidad Que tienen Etcétera ¿Vale? Fijaros que ha perdido Muchísima fuerza Y está costando muchísimo Hemos roto también Este soporte Esto Esto está muy bien Ah Perdón Sí Este soporte Esto está muy bien Que hayamos rotado Sobre este soporte Y Esto es malo Que hayamos Que no No hayamos podido Romper O por favor Esta resistencia ¿Vale? Por lo que Seguimos aquí Dentro El punto Que nosotros Podamos romper Esta resistencia Normal Esto es que será Muy bueno Para Para Isidium Fijaros en este punto Pero cuando es de romper Nos hemos venido un poquito En el lateral Pero fijaros la pedazo Subidota que ha tenido ¿Vale? Así que más o menos Estoy esperando que Isidium haga eso Una vez Solucionado el tema De la escalabilidad Que bueno Que está en ello Isidium está trabajando Siempre Por eso yo Sigue apostando en él El día que dejen de trabajar Pues ya será otra cosa Pero Isidium Pues tiene muchísima comunidad Y muchísimos desarrolladores Detrás Por lo que No hay por qué Preocuparse Simplemente Pues están un poquito Estancados ¿Vale? Nada más Bueno El tema del Diamond Pattern Que esto creo que solo Lo publiqué en Instagram Nos falló Nos falló muchísimo ¿Vale? Ya os digo Y más en el mercado cripto No todos los patrones Se cumplen A la perfección Un Diamond Pattern Que encontremos Hace Pues ya Varios meses En este canal Sí que se cumplió Perfectamente Pero este Por lo visto No Y bueno Ya lo sabéis Por en el vídeo anterior Por los fundamentales Tanto de Janet Yellen Janet Yellen De la tresorera De los Estados Unidos Como de Peter Sheep Del broker Que es amante del oro ¿Vale? Que bueno Ahí hubieron Una venta masiva Como ya habéis visto En los En el En el vídeo anterior En los En los análisis fundamentales De análisis En cadena Que Pues ha habido Muchísimo flujo De capital Hacia las casas De cambio Y Y por ende Pues luego Hacía Bitcoin ¿Vale? Bueno Si queréis Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Para que vosotros También lo veáis Vale Bueno A ver ¿Cómo vamos a hacerlo? Primero Quiero que sean Velas Bueno El tema aquí está Es que se me va el tiempo El tema aquí está Es que mientras que Bitcoin Estaba cayendo El oro Estaba aumentando De valor ¿Vale? Por lo que Se puede intuir Que muchísimo De ese flujo De capital Que se Que se puso En las casas De cambio Ha ido Hacia el oro ¿Vale? Y eso pues Intuyó que fue Por los comentarios De Peter Sheer ¿Vale? Y bueno Nada más Si os ha gustado Este vídeo Pues me lo dejáis saber Aquí en comentarios Aquí abajo Dadme un like Si os ha gustado El vídeo ¿Vale? Déjame algún comentario Si tenéis alguna duda Alguna pregunta O lo que sea ¿Vale? Compartidlo con vuestros amigos Para toda esta información Y llegue a todo el mundo Darle a la campanita Obviamente Suscribiros al canal Para no perderos más contenido Y nada más Nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete!